Hola a todos y todas. En este vídeo dedicado a estudiantes que comiencen su tesis doctoral, vamos a explicar de forma breve cómo acceder a los recursos de información disponibles a través de la biblioteca de la universidad. Cómo buscar información de forma eficiente para nuestro trabajo de investigación. Cómo las herramientas de gestión bibliográfica facilitan la tarea de generación de citas y bibliografías con las fuentes de información que utilicemos. Y cómo difundir y preservar nuestro trabajo final a través de su inclusión en el repositorio EBUA de acceso abierto. Como sabéis, la tesis doctoral debe ser un trabajo original de investigación relacionado con cualquier disciplina de las establecidas en los programas de doctorado de la Universidad de Alcalá. En la web de la universidad, bajo el menú Conoce la UAH, Escuela de Doctorado, tenéis toda la información sobre trámites académicos, programas de doctorado vigentes e incluso consejos para la elaboración y defensa de la tesis. Una vez hemos realizado todos los trámites y tenemos determinado el tema concreto a tratar en nuestro caso, es el momento de comenzar el proceso de búsqueda de información. En este sentido, es importante utilizar recursos que galanticen cierta calidad científica, como los que están accesibles a través de la biblioteca de la universidad. Para acceder a estos recursos de información, debemos conectarnos a la red de comunicaciones de la universidad con nuestra cuenta institucional personal. Para conocer esta cuenta, hay que ir a la web de la universidad, apartado Accesos, Cuentas de Usuario. Esta cuenta sirve para conectarnos a la red de la universidad, acceder a los ordenadores y portátiles de biblioteca y de las aulas de informática e identificarnos en buscador para poder ver información detallada de un título, nuestros préstamos, realizar reservas e incluso renovaciones. Una vez que conocemos nuestra cuenta personal, debemos conectarnos a la red de la universidad. Esto nos permitirá poder acceder a los recursos que dispone la biblioteca suscritos en formato electrónico, libros, diccionarios, enciclopedias electrónicos, artículos y revistas online, etc. Podemos conectarnos a esta red de distintas maneras, dependiendo de dónde nos encontremos físicamente y con qué dispositivo nos estemos conectando. Si nos conectamos con un ordenador o portátil de la aula de informática o de la biblioteca, no tendremos más que iniciar sesión con la cuenta personal institucional, puesto que estos ordenadores ya están conectados a la red. Pero, si nos encontramos en cualquiera de los edificios de la universidad con un dispositivo personal, se puede acceder configurando el acceso Wi-Fi. Para lo que tenéis toda la información, también en la web de la universidad, apartado Accesos, Cuentas de Usuario. A la hora de configurar el acceso Wi-Fi, necesitaremos otra vez nuestra cuenta personal institucional. Por último, si nos encontramos fuera de la universidad, tendremos que usar el servicio a la red fuera del campus, o VPN. Para su instalación, os recomendamos que visitéis la ayuda disponible en la web de la biblioteca, apartado Recursos electrónicos fuera de la Universidad de Alcalá. Aquí encontraréis instrucciones y videotutoriales de ayuda para instalar este software cliente. Una vez instalado, será necesario, de nuevo, ingresar nuestra cuenta personal institucional, para que nos detecte como usuarios de la universidad. Además, si queremos acceder a los servicios presenciales de la biblioteca, se necesita la tarjeta Universitaria Inteligente, o TUI. Esa tarjeta, deberemos mostrarla para utilizar el servicio de préstamo en los mostradores de biblioteca. También, para solicitar materiales que no estén en libre acceso, o recoger una reserva de una sala de trabajo, por ejemplo. Tenéis toda la información sobre la TUI en la web de la universidad. Para encontrar los recursos especializados más adecuados a nuestra investigación, podemos utilizar la herramienta Buscador, que permite consultar la mayoría de estos recursos de forma simultánea o específica, indicando campos como autor, título, materia, ISBN, tipo de documento, etc. Y permitiendo, además, limitar los resultados mediante el uso de filtros. Otra vía de acceso para los recursos electrónicos, tanto libros electrónicos como revistas electrónicas, sería utilizando los enlaces que se encuentran en la web de la biblioteca, bajo el apartado Recursos de información. Si pinchamos en uno de los enlaces, vemos que aparece la herramienta Buscador delimitada a la colección concreta que hayamos determinado, en este caso, revistas electrónicas. Además, podéis consultar todos los recursos electrónicos agrupados por materia, desde la web de la biblioteca, en el apartado Recursos de información, pulsando en el enlace a Recursos electrónicos. Aparece una página con los recursos electrónicos ordenados por orden alfabético, por tipo y por materia. La lista por materia es muy útil para conocer todos los recursos electrónicos suscritos, tanto plataformas de libros electrónicos como proveedores de revistas científicas de cada área concreta. Por ejemplo, en esta página obtenemos el listado de todas las plataformas de libros electrónicos y revistas científicas para el área de ingeniería. Se puede acceder directamente a cualquiera de ellas simplemente pinchando en el enlace. Además, a la derecha tenemos información sobre si el recurso está indizado o no en Buscador, si podemos obtener los resultados directamente en Buscador, condiciones de acceso, información de cada recurso concreto y videotutoriales. Si pinchamos directamente, por ejemplo, en uno de ellos, podremos hacer ya nuestras búsquedas de información. A la hora de realizar esta búsqueda, es conveniente tener identificado el tema principal y los temas secundarios de nuestro trabajo. También seleccionar varias palabras clave en varios idiomas, siendo recomendable al menos en español y en inglés, así como definir si queremos obtener solo resultados de un periodo de tiempo concreto, por ejemplo, materiales publicados en los últimos cinco años, una área geográfica determinada, el tipo de documento que buscamos, libros, artículos científicos, etc. Este proceso de identificación de palabras clave y ámbito de interés facilita y agiliza el proceso de búsqueda y de información. También es muy útil utilizar operadores de búsqueda que facilitan la combinación de términos de esas palabras clave que hemos definido anteriormente, siendo los más generales los operadores booleanos. AND para restringir la búsqueda, ya que solo se mostrarán resultados que incluyan todos los términos especificados. OR para ampliar la búsqueda, ya que recuperará resultados que tengan cualquiera de los términos buscados. Y NOT, que nos permitirá excluir de la búsqueda aquellos resultados que contengan el término o términos que indiquemos detrás del operador. También son comunes los comodines de truncamiento, permiten recuperar resultados que incluyan la misma raíz temática, tanto solo para un carácter como para varios caracteres. Las comillas dobles nos permitirán buscar exactamente un término o frase concreta. Conviene comprobar en cada herramienta los operadores que acepta. También podéis consultar videotutoriales de ayuda en la web de la biblioteca. Como ejemplo, vamos a ver cómo podríamos realizar una búsqueda sobre el sarampión como enfermedad vacunable aún no erradicada y su incidencia en personas con renta baja. Para encontrar información relacionada con esta temática, tenemos que buscar recursos electrónicos del área de medicina. Por ejemplo, vamos a la página de recursos electrónicos y pincharemos en Medicina. Aquí encontraremos recursos específicos de esta área como Access Medicina, Medline, PubMed y también recursos multidisciplinares como Scopus o Web of Science que agrupan contenidos de varias áreas de conocimiento. Para este primer ejemplo, accederemos a Web of Science. Como veis, podemos buscar directamente en documentos, también por autores o por referencias citadas. Si buscamos en documentos, podemos elegir buscar en distintos campos, añadir líneas con los operadores and or not o seleccionar la búsqueda avanzada. En este caso, buscaremos en todos los campos introduciendo una cadena de búsqueda. Con las palabras clave en inglés, puesto que la mayoría de los artículos científicos estarán en ese idioma, buscaremos la palabra clave para sarampión, vacuna y pobreza o población de bajos ingresos. Pulsaremos a buscar y obtendremos nuestros resultados de búsqueda, que podremos ordenar por relevancia, fecha, más moderno, más antiguo, citaciones, etc. También podemos refinar estos resultados usando los filtros que aparecen en el lateral izquierdo. Vamos también a realizar esta misma búsqueda en otro recurso electrónico del área, la base de datos que nos permite buscar por distintos campos y usar los operadores booleanos que hemos visto anteriormente de and or not o introducir directamente nuestra cadena de búsqueda, opción que volveremos a usar en este caso. A la hora de ordenar los resultados tenemos varias opciones más recientes, más apropiados, fecha de publicación, por el primer actor, journal. Estas opciones de visualización y ordenación son distintas para cada recurso. Vamos ahora a realizar una búsqueda sobre detección de objetos con radar MIMO. Para ello emplearemos recursos electrónicos de otra área de conocimiento. En este caso buscaremos un recurso del área de ingeniería, por ejemplo, IEcubo Explore. Aquí podemos usar también la búsqueda avanzada. Este recurso, como vemos, también nos permite buscar en los distintos campos con operadores de búsqueda, booleanos o introducir directamente la query de búsqueda. En este caso usaremos los campos de búsqueda. Buscaremos, por ejemplo, Radar, el título y MIMO en el abstract. También podemos especificar, en este caso, el rango de publicación. Elegiremos, por ejemplo, desde el año 2000 al 2021. Obteniendo bastantes resultados que podemos seguir filtrando por tipo de documento de publicación y ordenar, por relevancia, fecha de publicación, más reciente, más antigua, artículos más citados por otros artículos de investigación o incluso en patentes. También tenéis al lado izquierdo más facetas o filtros para poder seguir refinando los resultados. Como último ejemplo, vamos a hacer una búsqueda sobre el tema de la innovación abierta y las startups empresariales, para lo que usaremos una base de datos multidisciplinar, Scopus, cuyos resultados, además, están indizados en buscador. En este caso, como veis, también podéis buscar por campos, añadir distintas líneas, usar operadores o la búsqueda avanzada, que nos permite entrar nuestra query directamente. Vamos a usar otra vez esta opción e introduciremos, por ejemplo, esta cadena de búsqueda en la que buscamos la frase es acta Open Innovation en tres campos de forma simultánea. Título, abstract del artículo, resumen y palabras clave. En esos mismos tres campos también queremos que aparezca la palabra Startup, tanto escrita sin guión como con guión. Vemos que obtenemos varios resultados. Como veis, en esta base de datos también podéis refinar los resultados con filtros que aparecen en el lateral izquierdo. Imaginad que después de ver el abstract de este artículo, decidimos verlo y descargarlo. Podemos directamente pinchar y descargarlo. Volviendo a la ventana de resultados de Scopus, vemos que la mayoría de los documentos tienen un enlace para poder acceder al editor y ver el texto, pero hay algunos que no lo tienen. En estos casos podemos pinchar en comprobar texto electrónico para saber si tenemos acceso al texto completo. Comprobar disponibilidad. No existe texto completo disponible. Para estos casos podéis usar el servicio de acceso al documento. En la web de la biblioteca tenéis disponible el servicio de acceso al documento. En esta página tenéis toda la información requerida para hacer uso de este servicio, así como videotutoriales de ayuda. Volviendo a la pestaña de resultados de la búsqueda realizada en Scopus, vemos que en este caso también podemos ordenar los resultados por distintos campos, guardar la búsqueda para ejecutarla en otro momento posterior o incluso establecer una alerta. Esta opción nos permitirá recibir en un correo electrónico de forma periódica todos los resultados nuevos que coincidan con la búsqueda que hemos realizado. Esta opción aparece en muchas de las bases de datos de revistas científicas. Una vez realizadas nuestras búsquedas y localizada toda la información que vamos a necesitar y consultar para realizar nuestro trabajo, es muy importante guardar sus referencias, ya que siempre que se utilizan ideas o conceptos extraídos de cualquier fuerte de información, deben citarse su correspondiente referencia bibliográfica y, al final del trabajo, incluir todas las referencias al material citado o consultado en un listado, una bibliografía. Además, estas citas y bibliografía deben adecuarse al estilo más utilizado en el área temática a la que pertenezca vuestra investigación. Para la gestión de la bibliografía, existen herramientas informáticas que permiten guardar fácilmente las referencias bibliográficas, generar las citas y las bibliografías en distintos estilos de forma automática e incluso organizar las referencias en carpetas. Estos gestores bibliográficos se integran normalmente con procesadores de textos para facilitar aún más su uso. En nuestro caso, la Universidad de Alcalá, a través de la biblioteca, ofrece a la comunidad universitaria el gestor bibliográfico RefWorks, al que podéis acceder desde la web de la biblioteca, menú Aprendizaje y docencia, RefWorks, nuevos RefWorks, iniciar sesión, crear cuenta. A la hora de añadir referencias bibliográficas en RefWorks, existen varias opciones. Podemos, directamente, si tenemos los archivos de información previamente descargados, arrastrarlos y soltarlos en esta área. Así, cargaremos dichos archivos en el gestor y éste se encargará de extraer sus referencias automáticamente. Por otro lado, muchos recursos de información y herramientas de búsqueda permiten la exportación directa de referencias a gestores bibliográficos o la generación de archivos con referencias que se pueden importar posteriormente también en los gestores. Vamos a añadir como ejemplo alguna de las referencias obtenidas de las búsquedas realizadas anteriormente. Para el primer caso, usaremos el documento que descargamos desde la búsqueda de Scopus. Simplemente, con el explorador de archivos aquí, lo soltamos. Una vez importada la referencia, podemos guardarla en una nueva carpeta, por ejemplo. Para el siguiente ejemplo de importación, usaremos la búsqueda que hicimos de IECubo. Si volvemos a esta búsqueda, podemos seleccionar, por ejemplo, este artículo del que queremos exportar la referencia con el abstract a RefWorks. Daríamos simplemente, pulsaríamos ahí. Y vemos que acabamos de importar con éxito la referencia a ese artículo. Para importar algunos de los resultados de la búsqueda que hicimos en PubMed, podemos seleccionar varios de los artículos, elegir Send to Situation Manager y crearemos un fichero que luego importaremos en RefWorks. También podríamos añadir manualmente una referencia introduciendo los campos a mano. Recordad que tenéis más información sobre cómo utilizar RefWorks u otros gestores bibliográficos, cómo citar y cómo evitar el plagio en la web de la Biblioteca de la Universidad. Bajo el apartado Aprendizaje y Docencia, en los enlaces Gestores Bibliográficos, RefWorks, Citar y Plagio. Una vez terminado el proceso de defensa de la tesis doctoral y tras su aprobación formal, es el momento de abordar su difusión al resto de la comunidad investigadora, así como su preservación futura. Con estos fines, la Escuela de Doctorado se ocupará de su archivo en formato electrónico en el repositorio institucional EPUA. Este repositorio tiene como objetivo permitir el acceso abierto a la producción científica de la Universidad de Alcalá, así como garantizar la conservación y aumentar la visibilidad e impacto de los contenidos generados por sus integrantes. El depósito de la tesis en EPUA requiere el consentimiento expreso del autor o autora y, además, se realiza bajo una licencia Creative Commons que permite acceder, copiar y redistribuir el trabajo siempre y cuando se reconozca su autoría y no se utilice con finalidad comercial ni se creen obras derivadas. En caso de que la tesis posea contenido que deba ser protegido, por ejemplo, por acuerdos de confidencialidad, patentes o, si es el caso de una tesis elaborada por compendio de artículos y el editor de la revista así lo indica, no será de libre acceso hasta pasado el tiempo de protección que se establezca. Este periodo es conocido como embargo. Todos los detalles y características del repositorio EPUA los podéis consultar en su biblioguía. Desde la página web de la biblioteca, bajo el menú Apoyo a la investigación, Repositorio EPUA. Bajo este menú también tenéis más información sobre el acceso abierto en el enlace Acceso Abierto Ciencia Abierta. Si planeáis dedicaros a la investigación, os serán también muy útiles otros apartados de este menú de Apoyo a la investigación, como el de servicios para el investigador, autoría y perfiles, actividad investigadora, escritura científica, dónde publicar, datos de investigación, redes sociales de investigación y derechos de autor. Para finalizar este vídeo, os recordamos que en la web de la biblioteca, aparte de guías detalladas sobre los servicios, recursos y herramientas que ofrecemos, también contáis con videotutoriales de ayuda y los datos para contactar con el personal de biblioteca.